Dicen que los fotógrafos congelan el tiempo. Gracias a ellos podemos conocer muchos lugares y personas que ya no están. Nuestro protagonista de hoy es uno de ellos. Durante décadas tomó fotografías de la cotidianidad, de lo extraordinario, de un quito que ha ido cambiando. Su hijo no ha dejado que esa memoria de la ciudad se pierda. Y con la misma pasión que su padre captó esas imágenes, él las ha recuperado para deleite de todos. Hoy queremos hacer un recorrido por el legado de Luis Pacheco. La fotografía para mí es mi profesión, es mi pasión. Que uno está pensando qué hacer con la luz. Con cada disparo un fotógrafo detiene el tiempo. La luz de aquel instante se guarda y se convierte en memoria. Si la foto se toma en el centro de Quito, esa memoria adquiere un valor especial, colectivo, patrimonial. ¿Acaso por eso la familia Pacheco no ha dejado de fotografiarlo desde 1940? Y con ellos, un paseo por el centro es un viaje en el tiempo. Estamos en la Guayaquil, entre Olmedo y Mejía. En esta casa tenía mi padre el primer estudio grande. Luis Pacheco, padre de René, fue uno de los primeros cronistas gráficos de la capital. Su carrera empezó hace poco más de 90 años, cuando tomó sus primeras fotos mientras estudiaba en el Colegio Central Técnico. Yo era aficionado a la fotografía, tenía una camarita de cajón, que había antes unas camaritas de cajón. Tomaba yo a mis compañeros, les tomaba fotos y mandaba revelar en las seis y como que era en la Plaza Grande. Y yo les vendía a los compañeros las fotografías. En 1938, Luis empezó a trabajar en Diario El Comercio. Y en 1940, se publicó la primera foto con su firma. Yo era solo en El Comercio, el único fotógrafo de prensa que había en ese entonces. Entonces tomaba todo, 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 todo. De noche, de día, no me importaba dormir, comer. El apellido Pacheco iba ganando renombre, gracias a sus fotografías. Hoy podemos ver cómo era Quito a mediados del siglo pasado. Por ejemplo, cómo era la 24 de mayo cuando aún era quebrada. Cuando Cotocoyao estaba aún rodeada por árboles. Cómo lucía el joven Guayasamín. O cuando en el Parque La Carolina funcionaba un hipódromo. La fama se hizo tan grande que fue invitado varias veces a fotografiar presidentes. Hasta nuestros días, la obra de Luis Pacheco es un referente para nuevas generaciones de fotógrafos. Primero y antes que nada es un cronista de la ciudad. Pacheco es un cazador de instantes, como instantes de nuestra temprana modernidad. Y lo que fascina es la multiplicidad de puntos de vista. O sea, él está desde haciendo fotografía deportiva, fotografía social, fotografía política. Digamos, es los ojos de la ciudad de 1950. La ciudad se mira a través de los ojos de Pacheco. La mirada de Pacheco es una mirada más popular. No hay diferencia entre fotografiar un presidente y a la gente de la calle. Para él son lo mismo. Hay una especie de condición de igualdad. Y yo creo que ahí radica mucho de su potencia. Pero no nos adelantemos tanto. Eran los cuarentas y Luis no paraba de tomar fotos. El trabajo pronto se acumuló. Entonces tuvo que llamar ayuda. Trabajaba mi tío César con mi papá y mi tío Francisco. El uno estaba en un acto, el otro en otro. Y mi padre estaba fuera de Quito. Y salían al otro día las tres fotografías en distintos lugares. Entonces decían cómo puede estar Pacheco en todos los lugares. Al principio decía foto Luis Pacheco. Pero se unió a los hermanos y decidió a mi padre que en vez de Luis Pacheco tendría que ponerle foto Pacheco. Pronto el primer estudio quedó pequeño y Foto Pacheco se movió unos pasos arriba por la Guayaquil. En este edificio tuvo mi padre el segundo estudio. Más amplio que el de abajo. Teníamos dos, tres ampliadoras por el trabajo intenso que tenía mi padre. Entre la década de los cuarenta y los cincuenta, Foto Pacheco retrató a la capital desde toda perspectiva. Hoy, esas fotos son un auténtico tesoro para la memoria capitalina. Aquí se puede ver la ciudad, el transporte, personajes de la época. Aquí está Ernesto Albán. Aquí está el doctor Velasco Ibarra. Unas inundaciones en el norte de la ciudad. Por ejemplo, esta fotografía es excepcional. Y no porque haya sido tomada por mi padre. Está completamente en el aire el jugador. Desde esos años, lo que Luis sabía de fotografía lo compartía con su hijo. Siempre tenía una distancia prudente. Ya tenía cargada el disparador. Y andaba por la calle, veía una cosa, solo alzaba la cámara y tomó. Me decía, tienes que estar siempre atento. Lo que te gusta, lo que te atrae, toma la fotografía. Uno podría pensar que a René eso de la fotografía le atraería naturalmente. Pero no. De hecho, esta parte de la historia se podría titular El regreso del hijo pródigo. Nunca me gustó el estudio. Entonces mi padre algún día dijo, René, no quieres estudiar. Venga a trabajar conmigo. De mala gana yo fui. Le ayudé un poco. No me gustó como para involucrarme. Y algún rato le dije, papá, ya no quiero trabajar con usted. Entonces me dijo, hijo, ¿qué quieres? Y le digo, irme a los Estados Unidos. Hice de todos los trabajos posibles. Pasó los años. Estudié fotografía. Lo que es la vida. Pagándome yo mismo y trabajando. Estudié periodismo. Trabajé muchísimos años ahí como fotógrafo. Regreso a Quito y comienzo a acompañar a mi padre en el 6 de diciembre. Hijo, eso es lo que siempre he soñado de ti. Desde entonces, René se ha vuelto el guardián del legado familiar. Cada cámara, cada negativo y cada rollo son el testimonio de un oficio que ha cambiado mucho en las últimas décadas. Bueno, aquí tenemos máquinas antiguas. La más antigua es esta mamía. Este es el tamaño de la fotografía. 6x9. Esta cámara la usó muchísimo a mi padre. La óptica es muy buena. Es bastante pesada. Por eso es que es difícil manipularla. Aquí tiene el conector del flash y con esto dispara. Esta cámara rusa que todavía funciona, por supuesto. Esta no tiene nada de electrónico. Todo es manual. Estaba el revelador y comienza a mover de lado hacia lado. Revelábamos 7 minutos. Si alguien podía gritarle, son 7 minutos, lo hacía. Si no, oíamos del radio, las emisoras y en tres canciones nosotros sacábamos ya esto. Poníamos al agua y al fijador. Todo en completa oscuridad. Este es el resultado. Un negativo grande. Hay un desfile de modas. Aquí está mi padre casalmente conmigo. Ahí jugaba mucho el ojo del fotógrafo. Cómo jugar con el banco negro. René calcula que su padre tomó cerca de 300 mil fotografías a lo largo de su vida. Sin embargo, la mala suerte y el mal tiempo se han llevado a la mayoría de esos negativos. Lo que hoy vemos es apenas la punta del iceberg de una labor llevada con verdadera vocación. Es más, él hasta un mes antes de morir, él estaba en el estudio. No tomaba fotografías por miles, pero un carnet, una fotografía que le entretenía. Se cayó el techo y se dañaron la mayor parte de negativos. Lo demás llevó a la 6 de diciembre y ahí hubo una inundación y se acabaron, se acabó el archivo. Casualmente, no sé cómo llamarlo, estaba una caja de cartón que no le había topado una sola gota de agua. Eso cogí, saqué y digo, salvemos esto, ¿no? Y me la traje. La caja que René salvó contenía 5 mil negativos, todos ellos de los años 50 y son lo único que nos queda del trabajo de Luis Pacheco. Es una pena que haya desaparecido, obviamente, un archivo en una inundación, pero es una maravilla que nos quede lo que nos queda. Y cómo hacemos de eso que nos queda una potencia para el presente. ¿Qué nos dice sobre nosotros esa cajita donde hay 3 mil o 5 mil negativos de Luis Pacheco? Y nos dice muchísimo. La manera en la que hacíamos deporte, la manera en la que practicábamos el deporte, hasta la manera de cómo se hacía política. Hay algo de nuestra memoria colectiva que está en esa caja de Luis Pacheco. Y es lo que tenemos, ese pequeño fragmento de lo real de 1950 y hay que conservarlo como sea. Existe una broma muy repetida entre los fotógrafos quiteños. Una que pone el apellido Pacheco al lado de palabras como patrimonio e historia. Una broma que siempre es mejor contada por el auténtico Luis Pacheco. Estaba Cristo crucificado en la cruz y se acordó de los dos que le acompañaban y dice Dimas estás ahí, sí señor. Gestas, sí, porque era bravo. Él sí, Pacheco la foto.